... Nuevo impulso para la implantación de la radioterapia en Ávila. Sale a licitación el proyecto para edificar el búnker en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. La inversión por parte de la Junta es de 1,6 millones de euros... ...y se espera que las obras estén terminadas en un año. Hasta entonces está llevando a cabo la formación de los profesionales sanitarios. Este es uno de los temas principales del día que trataremos en los próximos minutos aquí, en la 8 Ávila. Es 22, 22 de septiembre de 2020. Vamos con titulares. La mesa del ferrocarril de Ávila se ha vuelto a reunir para reclamar de nuevo... ...que se recuperen las frecuencias perdidas desde que se declaró. El estado de alarma muestra su unidad para pedir la mejora de las comunicaciones por tren con Madrid, Valladolid y Salamanca. Seguimos pendientes de la situación de la pandemia en Ávila respecto a los datos de los casos y los brotes en nuestra provincia. En relación a ella y para prevenir, la subdelegación del Gobierno ha entregado al Ayuntamiento, Diputación y entidades del tercer sector... ...un total de 52.000 mascarillas para contribuir en la protección de los abulenses. La crisis sanitaria afecta a todos los ámbitos de la vida, también al sector de las autoescuelas. Hoy comienza el otoño, dejamos atrás el verano, la época en la que tradicionalmente los jóvenes y los que no lo son... ...se presentan al carnet de conducir. En este 2020 el dato se ha reducido y desde las autoescuelas consideran que la situación es crítica. Ya se ha presentado una nueva edición de Ávila Cine, un festival en el que se podrán ver 46 cortos de los más de 1.000 presentados. La cita se llevará a cabo en el Lienzo Norte, en el emplazamiento habitual. Y en deportes nos centramos en atletismo y fútbol. Los Juegos Olímpicos son la cota más alta a la que aspiran los deportistas y hasta ahí quiere llegar Andrea Jiménez. Al menos sueña con ello. Nos lo ha contado en la jornada, en el estreno de la temporada del programa deportivo de la Ocho Ávila. El sistema de competición de esta temporada en tercera división es muy diferente al anterior. La liga regular se disputa entre 12 equipos, en el caso del subgrupo B, en el que están los abulenses. Luego repasamos lo más destacado del calendario. Esta es la imagen con la que nos quedamos respecto a lo meteorológico. Cielos despejados por lo general, aunque las temperaturas no son muy altas. Comenzamos, como decíamos, el otoño en esta jornada. En Ávila la mínima ha sido de 7,9 grados a las 7 de la mañana. En la provincia el mercurio ha descendido a 1,8, en el puerto del Pico a las 8 de la mañana. Un paso más y muy relevante es lo que se ha dado en cuanto a la instalación de la radioterapia en Ávila. El proyecto del búnker de la unidad satélite ya ha sido licitado. En la plataforma de contratación del sector público ya se puede leer el expediente correspondiente a las obras de reforma para la implantación de la unidad satélite de radioterapia en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, del Complejo Asistencial de Ávila. El presupuesto base de licitación sin impuestos es de 1.375.000 euros, aunque ascenderá a 1,6 millones en total. El procedimiento de contratación es abierto y la fecha límite para la presentación de ofertas es el 15 de octubre. Inversión, por lo tanto, de 1,6 millones de euros por parte de la Junta para la adaptación de los antiguos archivos del hospital. En la Junta ponen en valor el cumplimiento de las promesas, aunque reconocen un leve retraso con motivo del coronavirus. El proyecto sigue adelante tras la licitación pensando en el equipamiento. Un equipamiento que es una cuestión también clave e importante, como lo es también la incorporación de personal, de los astrofísicos, de los técnicos, de los auxiliares, de los oncólogos, que repito, pues dependen directamente del hospital de referencia, del hospital universitario de Salamanca y que ya se están formando para poder llevar a cabo estos tratamientos. Tratamientos que alcanzarán aproximadamente al 80 o 90% de los afectados por esta enfermedad en la provincia de Ávila, porque se mantenerán también los convenios tanto con Madrid como con Talavera. También el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, asegura que esta noticia de la licitación del proyecto de la unidad satélite era muy esperada por todos los abulenses. Hay que recordar cómo la sociedad abulense, encabezada, en este caso por la Asociación Española contra el Cáncer y también acompañada por las instituciones abulenses, trabajamos y luchamos para conseguir que esto sea una realidad. Por lo tanto, una muy buena noticia para Ávila y esperemos que los plazos se agilicen lo máximo posible para que sea una realidad pronto y nuestros enfermos no tengan que desplazarse a Salamanca. Y desde el Partido Popular de Ávila, su presidente Carlos García asegura que la licitación del proyecto es una zancada hacia el objetivo común de la sociedad abulense. Esta licitación marca un punto de inflexión de cara a futuro, ya de acortamiento de plazos, si somos conscientes, que esta licitación del búnker por 1,6 millones de euros es el punto de partida, un punto sin retorno. Quiero agradecer la magnífica labor social que ha venido haciendo la Asociación Española contra el Cáncer, su presidente, Ignacio Paradinas, por esa respuesta, por ese trabajo, siempre de manera encomiable, trabajando de la mano de las instituciones. Ante esto, el PSOE tilda de desfachatez la euforia del PP y pide a la Junta presupuesto suficiente para implantar la radioterapia. Los procuradores socialistas creen que es una noticia esperanzadora, pero recuerdan que la Junta y el Partido Popular son los únicos responsables de los 13 años de retraso que acumula este proyecto demandado por la sociedad. Y de una reivindicación histórica en Ávila a otra demanda de mejora. La mesa del ferrocarril se ha vuelto a reunir en la sede de la Diputación para seguir reclamando al Ministerio de Transportes, a Renfe y a Adif, que se recuperen las frecuencias perdidas desde que se declaró el estado de alarma y que en siguen sin restablecerse. Muestran su unidad de criterio y de acción a la hora de instar a los responsables del Ministerio las mejoras de comunicaciones ferroviarias de la provincia de Ávila con Madrid, Valladolid y Salamanca. Valoran la recuperación de algunos de los servicios en las últimas semanas, pero consideran insuficiente la oferta de trayectos. Además, reclaman a la Secretaría General de Infraestructuras que cumpla su compromiso de recibirlos en un encuentro similar al celebrado el pasado 25 de febrero. Precisamente hoy hemos estado con el portavoz de la plataforma en defensa del ferrocarril de Ávila. Ricardo del Val nos ha transmitido las reivindicaciones de esta mesa y la exigencia de una pronta reunión con el Ministerio. Con el estado de alarma se suspendieron numerosos servicios ferroviarios en nuestra provincia. Renfe se comprometió a retomarlos en función a la recuperación de la demanda. Eso tiene un error de bulto, de base, y es que en ningún sitio ponen ni evalúan cuál es esa demanda ni cómo la van a medir, qué criterios objetivos hay para medir esa demanda. Ya que uno de los más demandados, apunta, el tren de las 7 de la mañana con Madrid sigue sin estar en servicio. Y aunque desde la plataforma en defensa del ferrocarril valoran positivamente que se retomen trenes como el recuperado recientemente entre Ávila y Madrid a las 3 de la tarde, les parece insuficiente. No deja de ser una tapadera o una excusa para poder reducir servicios que quizá se tenían en mente anteriormente y no se habían atrevido a dar el paso y han visto la posibilidad perfecta para hacerlo. Pero vamos, a mí me parece que utilizar esta situación tan cruel y dramática que hemos vivido para realizar esto de suprimir servicios no está fuera de toda lógica. Servicios que se han suspendido y que dejan una situación comprometida en la comunicación por ferrocarril. Por ejemplo, sin trenes desde Valladolid a partir de las 7 y media de la mañana hasta las 2 y media de la tarde o directamente sin comunicación ferroviaria matinal en el caso de Salamanca. Nos vamos a dirigir a las empresas ferroviarias y al Ministerio para que primero se restablezcan los servicios pero tampoco podemos olvidar las reivindicaciones que teníamos y que hemos sido yo creo que condescendientes en esta situación de pandemia que había otras prioridades para no seguir insistiendo. Y por lo tanto esperan una reunión inminente con las empresas ferroviarias y el Ministerio de Fomento en línea con lo acordado en la reunión del pasado 25 de febrero de mantener encuentros periódicos. Más asuntos. El equipo de gobierno del Ayuntamiento ha trasladado a CONFAEL proyectos de ordenanzas fiscales que contiene bonificaciones en impuestos y tasas para empresas ya existentes de nueva creación y las que se instalen en Ávila. En una reunión el alcalde de Ávila Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha trasladado al presidente de CONFAEL Juan Saboridó el proyecto de ordenanzas fiscales para 2021. Un encuentro en el que también han estado presentes el secretario general del consistorio Jesús Caldera, las tenientes de alcalde de Hacienda y Comercio e Industria Ángela García y Sonsol Esprieto, así como el concejal de Comercio Javier Martín y miembros de la organización empresarial. Tras evaluar la situación de las arcas municipales agravada por la pandemia, Sánchez Cabrera les ha explicado las propuestas contempladas para las ordenanzas del próximo año con bonificaciones ligadas a la generación de puestos de trabajo, como en el caso del IBI cuyas bonificaciones irán del 50 al 98% en función de la empleabilidad, así como otras iniciativas centradas en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, el impuesto de actividades económicas o la tasa de licencias urbanísticas y licencia ambiental. CONFA exponía sus reivindicaciones que pasan por la exención o minoración de impuestos y tasas municipales como el IBI o la tasa de basuras, al menos, dicen, el tiempo de cierre obligatorio por causa del estado de alarma, así como el mantenimiento sin subidas de impuestos en el resto del mandato. La Confederación Abulense de Empresarios insiste en la necesidad de implementar las medidas que eyesten liquidez a las empresas. Y en lo municipal, el Partido Popular denuncia la incompetencia e incapacidad del equipo de gobierno para gestionar lo deportivo. La portavoz en la Comisión de Deportes, Jacqueline Martín, señala que han pasado seis meses desde que el Ayuntamiento rescindiera el contrato con las dos empresas adjudicatarias de la construcción de la piscina y no se ha vuelto a licitar. Respecto a Santispíritu, la temporada en tercera está a punto de comenzar y no hay constancia, dicen en el PP, de autorización de las obras para cubrir la grada. Ciudadanos, por su parte, apuesta por una ciudad con menos coches y más zonas peatonales. Los concejales del Partido Naranja muestran su compromiso por el impulso de una urbe sostenible y consideran que la mayoría de los trayectos en la ciudad se pueden realizar a pie o en transporte público. Estiman que todas las iniciativas en este sentido deben pasar por la puesta en marcha del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible. En clave regional, el procurador de Por Ávila en las Cortes, Pedro Pascual, pide que se dimensionen las plantillas de personal sanitario y ha puesto de manifiesto la situación de precariedad laboral de muchos facultativos, especialmente los médicos residentes. Todo tras un acuerdo telemático con representantes de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras de Castilla y León. Esta mañana se ha escenificado la cuarta entrega de mascarillas de la subdelegación del Gobierno al Ayuntamiento de Ávila, Diputación y entidades del tercer sector como Cruz Roja, Cáritas y el CERMI. En este caso han sido 52.000 las unidades que se han entregado con el fin de que estas instituciones las distribuyan entre la población. Hasta el momento, el Gobierno de España ha repartido 145.500 mascarillas en nuestra provincia. Además, el subdelegado del Gobierno, Arturo Barral, ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones para afrontar la pandemia. Ayer mismo se firmó un convenio de actuación entre la Junta de Castilla y León y la Administración General del Estado para el intercambio de información y también para la realización de actuaciones conjuntas, principalmente actuaciones de vigilancia. Recordar los datos de este fin de semana, concretamente 28 denuncias por no uso de mascarillas, pero también quiero recordar las 15 denuncias puestas en un único fin de semana por la realización de botellones. Respecto al medio rural, la campaña de Diputación para impedir la proliferación descontrolada de topillos en la provincia ha concluido con la actuación de motoniveladoras en casi 500 kilómetros de Cunetas y 78 municipios, una ayuda solicitada desde finales de julio por las organizaciones profesionales ante el daño que causan estos roedores a los cultivos. Y la Guardia Civil, dentro del marco de la operación Red Dot, ha investigado a un total de tres personas como presuntas autoras de delitos de furtivismo y relativos a la protección de la fauna. Una operación iniciada por el Seprona el pasado mes de julio por la que se han intervenido siete armas de fuego y un trofeo de Cabra Montés, ambos materiales sin autorización. Son presuntos delitos relativos a la protección de la fauna que han sido comunicados al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y a la Fiscalía, además del juzgado competente. La tendencia es discreta al alza en Ávila respecto al coronavirus, lo ha dicho a tenor de los datos la consejera de Sanidad. En nuestra provincia se registran 27 casos nuevos, ninguno de las últimas 24 horas. Hay 42 brotes activos, dos más que ayer, que afectan a 275 personas, seis más que el lunes. No hay que lamentar fallecidos en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, pero sí uno en residencias, porque la Junta apunta que son 145 los decesos en estos espacios, 85 de ellos con síntomas compatibles con la COVID-19. Por cierto, que la Junta informa que no hay nuevas aulas en cuarentena en Ávila. Se mantienen, por lo tanto, las 7 del día de ayer. En relación al confinamiento, muchos puntos de Castilla y León han vuelto a él. El subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral, se ha referido hoy al control en el hipotético caso del confinamiento de alguna zona de nuestra provincia. Las zonas básicas de salud están bastante delimitadas, bastante separadas. Se hizo con controles en carretera y con controles en camino. Pero ya le digo, eso necesitamos, que por parte de la comunidad autónoma nos indiquen las zonas a acotar o las zonas a delimitar, como ha sucedido en la provincia de Valladolid, por ejemplo. Y como consecuencia del coronavirus, la DGT ha realizado más de 3.900 pruebas en Ávila para obtener el permiso de conducir en lo que va de año. Más de la mitad se han celebrado a partir de la finalización del estado de alarma y se han reducido un 37% la bolsa de exámenes prácticos pendientes. Eso sí, en las autoescuelas dicen que hay crisis. Estuvieron paradas tres meses, desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo hasta el 8 de junio. Cero ingresos en ese periodo de tiempo. Pero tenemos un tapón de exámenes que la Generalitat Provincial de Ávila no tiene recursos administrativos para sacarla adelante y estamos examinando muy poquito y, por lo tanto, tanto los ciudadanos de Ávila están siendo afectados porque no se pueden examinar y se van a las universidades, a sus trabajos, sin haberse sacado el carné. La razón parece estar en la falta de examinadores. Se han llevado a cabo 1.192 exámenes prácticos, aunque deberían haber sido el doble, según el presidente de la Asociación de Autoescuelas. Una vez que le presentamos, primero le tienen que coger a examen. Porque realmente, como la capacidad de la jefatura es muy poca ahora mismo en Ávila, pues si nosotros, por ejemplo, presentamos a 10 alumnos, solo van a coger a uno de ellos. Si cogen a uno de los alumnos, los otros 9 no se van a examinar hasta que no volvamos a presentar dentro de 15 días y a ver cuánto les cogen. Por lo tanto, solo examina a uno. ¿Qué pasa con el noveno de esos 9, el último que se va a examinar? Pues que echando cálculos te vas a dos meses. La espera es similar en el examen teórico. Se han practicado 732 en lo que va de año, según la información facilitada por la DGT. También debido a que, después de la nueva normalidad, en esta era del COVID, el aforo que hay en la DGT se ha habido reducido. Entonces, si antes había 20 puestos de ordenadores, ahora hay 10, es lógico que se reduzca, pero no se han aumentado mucho los turnos. Las autoescuelas, 28, pertenecientes a la Asociación de Ávila, ven la situación muy complicada. Están dispuestos a esperar a ver si este mes de septiembre mejoran las cosas. Si no, tomarán otras medidas. En breve dará comienzo una nueva edición del Festival de Cortometrajes Ciudad de Ávila, más conocido como Ávila Cine, una actividad que se va a desarrollar desde el 27 de septiembre hasta el próximo 3 de octubre y que ha recibido el apoyo del Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y la Diputación. La novena edición del Festival de Cortometrajes Ávila Cine se desarrollará a lo largo de una semana en la que se proyectarán 46 cortometrajes seleccionados, de los más de 1.000 que han sido presentados. Han sido 4 de Ávila, 4 de Castilla y León, 4 de Animación y 34 cortometrajes de Eficción. Un evento adaptado a todas las medidas sanitarias que concluirá el viernes día 2 con la entrega de premios a las 9 de la tarde y el sábado con una sesión con los cortos ganadores a las 7 de la tarde en el Lienzo Norte. Al finalizar, se entregarán 9 galardones dotados en total de casi 3.000 euros y trofeo, entre los que se encuentra el premio Ávila Cine de Honor que se entregará el jueves 1 de octubre a las 9 de la noche y que este año ha recaído en Emiliano Allende Zapatero, presidente de la Coordinadora de Festivales de Castilla y León, director de la Semana de Cines de Medina del Campo y presidente del jurado de nuestro festival. El festival financiado por el Ayuntamiento de Ávila con un presupuesto de 12.000 euros también ha sido apoyado por otras administraciones como la Diputación, que ha aportado 1.000 euros, y la Junta de Castilla y León con un patrocinio de 2.500 euros. Es importante para Ávila, es importante para nuestra comarca, sin llegar a dudas, porque tenemos muchas cosas siempre que ofrecer y a través de este certamen yo creo que puede llegar a ser efectivo e importante para nuestros municipios, para nuestra comarca, sobre todo en estos momentos. Hay que seguir hacia adelante y el mundo de la cultura, o lo que es lo mismo también, la formación humanística de las personas, no la podemos dejar al margen ni al lado. Una cita con la que las administraciones pretenden dar un impulso a la industria cultural y cinematográfica. En materia educativa les contamos que el 75% de los estudiantes que se han presentado a la fase general de la EBAU en el distrito de Salamanca en la convocatoria de septiembre han obtenido la calificación de acto en el cómputo de los 211 alumnos que finalmente han realizado las pruebas en los campus de Ávila, Salamanca y Zamora, aprobaron los exámenes, un total de 160, mientras que 51 no superaron los ejercicios. La Universidad Católica de Ávila ha firmado un convenio con la Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Regulación de Actividades de Seguridad Ciudadana. Además, se ha inaugurado la octava edición del Máster en Criminología e Investigación Policial. La Universidad Católica de Ávila ha firmado un convenio con la Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Regulación de Actividades de Seguridad Ciudadana. Es un proyecto en común, en el que somos todos partícipes de una manera y de otra manera y hace falta dar conocimiento, dar esa formación. Dentro de esta suma con la Universidad Católica de Ávila o alianza, colaboración, que hablaba hoy José Antonio, era integrar un poco nuestra parte del conocimiento de los profesionales que estamos dentro de la ECRA para formar parte dentro de este ámbito formativo. Además, la UCAF ha presentado la octava edición del Máster en Criminología, Aplicada e Investigación Policial. Se conjugan la experiencia que hay en la escuela y ese claustro de profesores con la formación académica y el buen hacer académico de nuestra universidad. En este año distinto, las clases se darán de forma telemática. El grado, no solo valorado a nivel nacional, estará compuesto por 20 alumnos. Que proceden, entre otros países, de Chile, Argentina, Guatemala, Ecuador. Para nosotros es un orgullo poder aportar conocimiento más allá de nuestras fronteras y contribuir con esta formación a especializar a los cuerpos policiales. Una formación de posgrado de las más específicas en materia de investigación policial. Además, cuenta con la puesta a disposición de la escuela de policía, de sus laboratorios e instalaciones para la realización de prácticas presenciales. De herramientas que les permita afrontar de una forma solvente este tipo los diferentes aspectos que tiene la realidad criminal de hoy en día. La finalidad, seguir haciendo de Ávila una ciudad universitaria. Vamos con la información deportiva. Andrea Jiménez sueña con estar en unos Juegos Olímpicos en un futuro cercano. En esta temporada al aire libre, nadie ha batido a la bulense los 400 metros y quiere seguir progresando. Lo confesaba en el programa La Jornada. Todas las carreras de 400 metros lisos de este 2020 en las que ha participado han terminado igual, con su triunfo. Andrea Jiménez lleva cinco victorias consecutivas y siempre midiéndose a las mejores del país. Estar a tan alto nivel en todas las competiciones y también con todas las rivales que hay, pues la verdad que es complicado estar siempre en lo más alto, así que la verdad que estoy muy contenta por ello. En marzo se proclamaba campeona de España absoluta de 400 metros en pista cubierta y hace unos días lo conseguía en Getafe al aire libre. Además de incumbrarse con su equipo el Playas de Castellón en el 4x400. Una chica de oro. Y es verdad que no me gusta el como favorita pero tampoco me supone presión. Yo sé lo que he entrenado, sé lo que puedo hacer y lo que opinen los demás pues la verdad que me da un poco igual. A ello suma un segundo puesto en el relevo mixto de la cita nacional de federaciones autonómicas que daba el título a Castilla y León. Intenté luchar al máximo para intentar porque teníamos ahí el poder hacernos con el título entonces lo luché hasta el final y al final conseguimos entre todos pues además de ese segundo puesto hicimos buena marca. En este punto de éxito se acuerda de sus inicios en Ávila. Andrea sueña. Me gustaría ir a los Juegos Olímpicos en un futuro así como es mi mayor sueño en el mundo del altismo. Es pronto, soy pequeña espero que me queden todavía muchos años para seguir mejorando y aprendiendo y disfrutando de este deporte así que ojalá en un futuro pues pueda decir que estar en los Juegos Olímpicos y vivir esa experiencia. Sin duda está dando zancadas hacia la cita olímpica. Ayer anticipábamos la primera jornada del subgrupo B del grupo octavo de tercera división donde están los equipos avulenses. Ahora profundizamos más en esta fase regular express. Doce equipos conforman el subgrupo B del grupo octavo de tercera división. Los tres conjuntos de Ávila ya tienen disponible el calendario. En la primera jornada Cebrereña Gimnástica Segoviana Bupolsa Real Ávila y Colegios Diocesanos Ucap Numancia B. Formato de liguilla pero con tan pocos equipos cada fin de semana nos deja buenos partidos. Competitividad en todas las fechas. En la jornada 5 se celebrará el primer derbi abulense Cebrereña Colegios Diocesanos Ucap. En la 8 en el Puente de la Constitución Dioce Real Ávila y poco después en la 10 Cebrereña Real Ávila antes de Navidad. Y algo siempre a destacar el clásico de Castilla que se disputará en la jornada 4 en su encuentro de ida Segoviana Real Ávila. Y respecto a juveniles el que juega en Liga Nacional el Dioce ya está en marcha con Iván Lastras como entrenador esta temporada también. Los campos de fútbol siguen sumando equipos que comienzan los entrenamientos ya lo ha hecho también el Colegio Diocesanos de la Nacional Juvenil. En otras comunidades autónomas han empezado antes y ellos al final tenemos chicos que han jugado en Madrid chicos que han jugado en Talavera y esos equipos habían empezado ya y tenían muchas ganas de empezar. Sí que es cierto no te voy a engañar que hay cierto miedo porque la situación es complicada pero sí tenían muchísimas ganas la verdad que sí. Iván Lastras y el cuerpo técnico mantiene un bloque de 10 futbolistas de la temporada pasada suben algunos del Juvenil B y cuenta con refuerzos. Hemos tenido la gran suerte de captar gente de la provincia tanto de Arenas que están jugando en Talavera y en Liga Nacional gente de San Martín de Valdeiglesia o sea de pueblos cercanos de por aquí. Se marcan objetivos a corto plazo pensando que su liga comenzaría a finales de octubre o principios de noviembre. Nos queda la previsión del tiempo. Cielo con lluvias en la jornada de mañana y un ligero descenso de las temperaturas en la Moraña se espera una jornada nubosa y temperaturas de 22 grados de máxima y mínimas que rondan los 10 en Arevalo. En la capital abulense el mercurio desciende hasta los 20 grados de máxima y mínima de 10 grados. Ya en el Valle del Corneja jornada lluviosa alcanzando máximas de 20 grados en Piedra Aita y en el Barco de Ávila. En el sur de la provincia se alcanzará la máxima registrada llegando a 24 grados en Candeleda en la zona de Serranillos Burgondo y Piedra Alaves el mercurio rondará los 20 grados alcanzando la máxima en Piedra Alaves con 22. Ya en el Valle del Alverche las temperaturas rondarán los 20 grados en puntos como el Barraco y alcanzarán los 23 en el Tiemblo y Cebreros. En Tierra de Pinares la máxima prevista será de 18 grados y una mínima de 10 en las Navas del Marqués. Por lo tanto mañana se esperan lluvias en toda la provincia y un ligero descenso de las temperaturas. De cara a los próximos días se esperan jornadas con nubosidad y temperaturas que descienden hasta los 13 grados el viernes. Pues de esta forma nos despedimos. Gracias a todos por su confianza. Hasta la próxima. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!